Del 19 al 22 de marzo se realizará en Camuapa la Feria Ganadera Atofer 2015, la segunda actividad más importante en el país después de Expica Centroamericana. Se mueven alrededor de 80 millones de córdobas, es la actividad económica más importante del municipio y el objetivo de esto es facilitar al pequeño y mediano productor a adquirir sus insumos, su semental de alta calidad genética en carne o en leche, así como de vaquilla. Y es lo que ha ido mejorando la genética en toda esa zona, no solamente en el municipio de Camuapa. Esta feria abarca a los departamentos de Chontales, Matagalpa, Río San Juan inclusive, el mismo Huaco y las regiones del Atlántico Norte y Sur. En la feria habrá disponibilidad de financiamiento para los productores que deseen implementar nuevas razas de animales o adquirir mejores productos para la crianza de ganado. Van a haber diferentes casas comerciales, donde van a tener paneles solares, alambres de púa, todos los utensilios agropecuarios. Lo importante es promover la ganadería en Nicaragua. Y Faganí con 140.000 productores de ganaderos asociados, estamos en eso, en sacar adelante la ganadería. Gracias. Gracias.